Hello my people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel, les cuento. Hoy vengo con un tema de Don Osvaldo. Pato, patito. Bueno, nada, este tema se llama suerte. Suerte, suerte que tenemos de estar vivos cada día, suerte que tenemos de por lo menos poder abrir los ojos y ver, suerte de tener a las personas que queremos a nuestro lado. No sé, no sé, yo lo estoy diciendo por mí, no porque el tema sea así, porque no conozco el tema. Primera vez que lo voy a escuchar el tema y bueno, nada, de verdad, es suerte, cada cosa en la vida es suerte. Antes de empezar a escuchar este tema, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por su buena vibra, por la buena energía, por todos los mensajes que me envían, tanto por acá como por Instagram. Muchísimas gracias por todo el cariño, es mutuo. Vamos directo a escuchar a Don Osvaldo. Pato, suerte. Cantan las sirenas del mar de Galicia y Portugal, bajan como estrellas los misiles sobre Afganistán. Por la torre 5 la cana no para, te podés sentar a pensar. Y si por tu barrio la cosa anda muy bien, hoy tenés para comer. Buen día mi vida mientras pienso cómo llegué acá. Una noche me abrazaste, te besé y no dormimos ni sufrimos más. Ahora ha sido nuestro premio por no salir corriendo o el castigo por no saber escapar. He sigo buscando cómo enfermo al remedio, cómo comienzo al final. La suerte de encontrarte alguna vez, y sentirte para casi todo hay solución. Verte y festejar también, que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. Suenado Don Osvaldo, lo llevo tatuado atrás del corazón. Me cuida la espalda de quien quiera gobernarme la razón. En la buena fortuna, más atento que nunca. En la mala de que estás hecho, aprenderás. Si la foto es en la buena, salir todos buscan en la mala, como muchos dos y dos más. La suerte de encontrarte alguna vez, y sentir que para casi todo hay solución. Verte y festejar también, que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. La suerte de encontrarte alguna vez, y sentir que para casi todo hay solución. Para casi todo hay solución. Son de esos temas que te hacen reflexionar de que, mira, estás vivo, reacciona, todo está bien en tu vida, si lo veas mal. Tienes la vida por delante y los problemas pasan, ¿saben? Hay cosas que se superan, hay cosas que no, pero si sigues con vida y estás bien, estás sano, estás completo, todo se puede recuperar. Claro, menos la vida de una persona, obviamente. Pero siempre con la fe y la esperanza de que se vuelvan a encontrar. Verte y festejar también, que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. Verte y festejar también, que aún me queda sin tristezas en mi corazón. Verte y festejar también, que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. El trabajo para el pobre en esta parte del mundo. Oh, me gustó. No hay trabajo para el pobre en esta parte del mundo, marico El trabajo para el pobre en esta parte del mundo La suerte no sé y si no robas ni vendes Hasta la muerte correr El trabajo para el pobre en esta parte del mundo La suerte no sé y si no robas ni vendes Hasta la muerte correr Cantan las sirenas por la torre sin flor Bajan como estrellas No hay trabajo para el pobre en esta parte del mundo No hay trabajo para el pobre en esta parte del mundo Donde decía que no hay trabajo para el pobre en esta parte del mundo Qué difícil, verdad Qué difícil Marico Sentir que para casi todo hay solución Esto que para casi todo hay solución Qué difícil, qué fuerte Para casi todo hay solución Hay personas que la están pasando peores que otras Y siempre nos estamos quejando Y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos Sin darnos cuenta que eso nos hunde Es como poner el dinero encima de ti O poner el dinero debajo de ti Saben Lo pones encima de ti Te hunde Lo pones debajo de ti Te sube Así Palabras de De una persona sabia Es así Todo tiene solución Menos la muerte Espero que hayan pasado un buen rato a mi lado Escuchando este tema De Don Osvaldo No sé por qué le pusieron ese nombre No sé quién es ese señor Que sale en el loguito No sé No tengo idea La historia del nombre de la banda Pero bueno, nada Está muy bueno Está muy bueno el solo Está muy bueno Obviamente es pato Las botes patos Me encanta muchísimo Está brutal, brutal Espero que les haya gustado Espero que se lo hayan disfrutado Y bueno, nada Nos vemos en el próximo video Con más buena música Más buena vibra Más de lo que venga Los quiero Los quiero Verte Y festejar también Y aún me quedo Pobreza Sin tristezas En mi corazón El trabajo para el pobre En esta parte del mundo La suerte no sé Y si no robas ni vendes Hasta la muerte correr El trabajo para el pobre En esta parte del mundo La suerte no sé Y si no robas ni vendes Hasta la muerte correr No sé no robas ni vendes Y si no robas ni vendes